Poco amiga de las entrevistas, rara vez Mamen Sanza habla de su vida y de su familia. Está casada con uno de los hombres más admirados del mundo, el futbolista del Real Madrid, Raúl. Pero ella no se enamoró del Galáctico. Es un orgullo, la verdad que sí. La gente le quiere mucho. Lo que pasa es que luego de puertas para adentro yo vivo con el hombre, no vivo con la estrella. Y es bastante diferente. Es una persona muy humana y muy sencilla. Es un padrazo. Mi marido es un auténtico padrazo. Desde el principio, con el mayor, siempre se ha involucrado en todo igual que yo. Y la verdad que he tenido mucha suerte. Mamen trabaja esporádicamente como modelo. Está volcada plena y satisfactoriamente en sus cuatro niños, dos de ellos mellizos, y no descartan buscar la nena. Pues yo les quiero educar un poco en lo que vivo yo, en un núcleo familiar unido. Y que dentro de su casa vean amor, vean que en la vida hay que trabajar, que en la vida hay que luchar, y sobre todo ser buenas personas. Y yo con eso ya me conformo. Luego ya cada uno que elija su camino y esperemos que nos haga bien. Les encantan, a los dos mayores les encanta el deporte y el futbol, el tenis. Y bueno, no es que destaquen, pero sí que te digo que el 90% de sus juegos es fútbol. Amor, vida resuelta económicamente y una bonita familia. Mamen sabe apreciar su suerte. Bueno, me considero una persona afortunada. Y cada día le gracias a Dios por todo lo que tenemos, sobre todo por tener unos hijos sanos y por tener una familia bastante unida como la que tenemos. Pero bueno, en todas las vidas hay días mejores, días peores, todos somos de carne y hueso y tenemos nuestras cosillas. Pero me siento muy afortunada, de verdad. Si todo fuera tan perfecto, tal vez sería algo a burbolista que cumplió 31 años el pasado 2 de mayo, lo celebraba en su mansión madrileña. Altas medidas de seguridad y un sinfín de llegadas. Zinedine Zidane con su esposa y unos amigos. Roberto Carlos Conficiño, Raúl González y Mamen Sanz. Elguera y su mujer, con este impresionante deportivo. Y demás amigos y compañeros del mundo del deporte. Una celebración que contó con la presencia del diestro Francisco Rubera y su pareja Blanca Martínez de Irujo, que fueron de los primeros en abandonar la fiesta.